...a lo personal, pero antes de un punto de encuentro los que fueron contratados en situaciones insólitas para fiestas, eventos, presencias, ¿viste? Esa cosa de en el momento de éxito te llaman o, no sé, divorcios, conciliaciones, cosas raras, cosas raras que te han llamado. Quizá hay un show que pueden pasar. Yo paso porque ya la colo en este programa. Cecilia piensa, me gusta cuando pensás. No, pienso porque es en el ámbito artístico o puede ser en otro ámbito. No, otro ámbito también, no, alguno. Me quedo acá. Yo tengo dos, que son muy recientes. Una es que... ¿Cuántos años tiene, Ray? Yo tengo 25. Claro, 25, está bien. Claro. Y, ¿viste? Yo hago shows, toco en festivales, en boliches, en distintos lugares. Y me ofrecen, antes de ayer me dice mi manager que me ofrecen para tocar el 31 a la noche en no sé dónde. En otro lugar lejos de acá, donde yo no voy a poder estar con mi familia. Claro. Nada, yo siento que puedo separar. Por ahí te pagan el triple de lo que vale tu show, pero yo prefiero priorizar estar con mi familia ese día. El 31 de diciembre a la noche. Y si viene el manager, te dice, ¿10 veces lo que querrás? No, yo no. La otra fue que me fui a España a compañía de mi novia, a su trabajo. ¿Estás de novio con María? Claro. Con María Becerra, que la está rompiendo. Espectacular. Bien. Una pareja esforzida. Yo hice una gira de 10 días por todo el país y por Brasil y Uruguay. Y resulta que ella tenía una gira por España que arrancaba el 26. El 26 de septiembre arrancaba. Entonces yo terminaba mi gira. Y ella empezaba la de ella. Y ella arrancaba la de ella. Entonces dije, bueno, hago mi gira, termino, me voy para España y la acompaño una semana a ella. Y cuando llego a España, estamos dos, tres días, no sé qué, y en un momento me llega un mensaje también de mi equipo de trabajo ofreciéndome la oportunidad de grabar, de ir a abrirle el show a Daddy Yankee en Argentina. El último show de Daddy Yankee. El otro día fue. Claro, ahora, en el Movistar Arena fue, ¿no? Sí. ¿Y? Y nada, obviamente que dije que no porque yo estaba disfrutando de mi momento de amor, de vacaciones, de compartir con ella. Qué rechazos. Y nada, yo la verdad que sentí que en ese momento lo más honesto para mí, para mí, más que nada, era acompañar a la persona que amo en su gira. Está bueno. Y por ahí, en otro momento, si se da, tocaré para otro artista, quizás me hubiese encantado, con mucho gusto, tocar para antes Daddy Yankee, pero la verdad que en ese momento yo me hice cinco días de vacaciones, cinco días de compañía y no quería romperlos, ¿entendés? También por mi trabajo. Escuchame, y ella murió. Sí, o sea, siento que fue algo muy pasajero. Yo le conté, no, me acabo de llegar un mensaje, ¿de qué? No, me dijeron que le abra el show a Daddy Yankee. No voy a ir. O sea, yo vine acá con Menarda Bogot, me quedo acá. Qué lindo, Ray, me gusta, me gusta. La verdad es bien. A vos.